Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Que esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me nombres un rayo de luz Nos envuelva los dos, vivimos atrapados en un juego de azar Mi amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez, una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era así una vez, una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor ¡Suscríbete al canal! Mira mi sol Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando siento enloquecer Que esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbra su rayo de luz Que en penumbra su rayo de luz Que nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Mi amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Y de vez en el amor es para siempre Ya nada puedo hacer Y no logro escapar Si puedo escapar De un fuego sobre pálvora Que pueda estallar Y así me tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Mira mis ojos Mira mis ojos Mírame